Este día en la inauguración en el Estadio Sonora, empezando la campaña, iniciando un calendario más de Liga Mexicana del Pacífico, en la casa de los campeones de la temporada anterior y de la pasada serie del Caribe. Vamos a la historia de lo que fue el juego uno de esta campaña para el equipo de Aranjeros y Mayos de Navajoa. El año pasado la pizarra final fue 3-1 a favor Hermosillo, de nuevo, frente a frente estos equipos sonorentes con Juan Pablo Orama. En la loma de picheo para enfrentar a Salvador Robles, duelo de zurdos. Para empezar campaña, primera entrada, se fueron en blanco, segundo capítulo, llegó la primera carrera y llegó el primer cuadrangular. José Amador se voló la barda por el jardín izquierdo, lo pegó buena cerca del año pasado, pero en su primer turno en esta campaña, pegaba el batazo de cuadrangular y daba ventaja al equipo de Aranjeros de una por cero sobre el picheo de Salvador Robles. En la entrada número 2 todavía, imparable productor por parte de Jerry Owen, el campeón más de la campaña pasada, enviaba al Pentágono a Jesús Loya, que se había pasado con base para bolas y robado la segunda base. Se acercan a Bojoa, alta de la tercera entrada, John Webber encuentra a José Guadalupe Chávez por la intermedia y lo manda a Hop con este imparable. Chávez había robado también segunda, robo clave para conseguir la notación número uno para el equipo de los mayos. De nuevo Naranjero se va más adelante cuando llega Mario Santana frente al recién llegado relevista Carlos Bustamante. El primero que enfrentaba le pegaba cuadrangular. Santana que por cierto como Naranjero pegó su primer bola cerca en Liga Mexicana del Pacífico. Se puso 3 a 1 a la pizarra. Inincillente Sebastián Elizalde. Hombre de la noche sería por Naranjeros a la ofensiva con su primer cuadrangular en Liga Mexicana del Pacífico. En el quinto inning estaba ganando Naranjeros 4, carreras a una. Ya no harían más anotaciones los de casa. Ahí los dejó el picheo de Navojoa a pesar de que estuvieron amenazando los hermosillos sobre todo en la octava entrada cuando llenaron las bases sin aus de la pizarra. Los mayos mientras tanto se acercaron en el episodio número 7 con Fly de Sacrificio de José Guadalupe Chávez. Genaro Andrade fue al pentágono para colocar la pizarra 4, carreras a 2. Luego, en el episodio 8, imparable de Marrero. Gris Marrero por tercero el batazo. Enviando a Luis Monseca al pentágono para colocar 4-3 del marcador. Los mayos colocarían a Corredor en primera corona aún representándole del empate. González sacó este batazo por el centro e hizo una jugada espectacular Jerry Owens para evitar el imparable y que se acercara a Hom. La potencial del empate. Seguía la pizarra 4-3 favor Naranjeros. Así llegaron a la novena entrada con ventaja de una sola carrera. Le dieron la bola a Rafael Martín Romero y consiguió el juego salvado. En ropa para doble play cayó en la 26 y 27. 4-3 del marcador final. Victoria para el equipo de Hermosillo frente a los mayos de Navajoa en el juego inaugural de la campaña 2014-2015 en el Estadio Sonora. El pitcher de la victoria fue Juan Pablo Orama. La derrota para Salvador Robles y el rescate para Rafael Martín Romero. Amigos aficionados, estamos llegando al final de la transmisión de este día. Ha sido un gusto enorme llevar a ustedes béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico. La producción de Megacable para TVC Deportes. A nombre de todo el equipo de producción encabezado por Miguel Gutiérrez, Guillermo Valencia, Omar Rojas, un servidor Oscar Soria. Se despiden de ustedes. Gracias, buenas noches. Pásenla muy bien. Hasta la próxima.